¡Ay! Por la Ribera se ven, arbustos y compoteros Por la Ribera se ven, arbustos y compoteros Quinoñeros, pescadores, pescadores, viene ya La noche es iluminada, me recuerda de beber Por todas más despedidas, despedidas y hace ver De más, de más, que va llegando Juan, que va llegando ya De más ligero Juan, que va llegando al baile ¡Ay! Que linda la fiesta es, en un ocho de diciembre Que linda la fiesta es, en un ocho de diciembre La zona de pique y traque, es sabroso amanecer Por ese ambiente he prendido, que da ganas de beber La pato a tuya perdida, anuncian la Navidad Un año de bocetera, que da ganas de tomar Toma, toma, toma tu trago Juan, que vamos a bailar Toma tu trago Juan, vamos a amanecer ¡Ay! Pero que esa goza son, la fiesta de carnavales Pero que esa goza son, la fiesta de carnavales Con cabezas y disfrajes, los dos más más bienes ya Con el golpe de tambores, a la sucia invita más Un calo vacillado de flores, que de esta vez se formó Un carroso sin las negras, alegras de su corazón ¡Baina, baila, baila la cumbia Juan! ¡Que llego el carnaval! ¡Baila la cumbia Juan! ¡Vamos a carnavales! ¡Ay! Que linda la fiesta es, en un ocho de diciembre Que linda la fiesta es, en un ocho de diciembre Al fondo de diciembre, que sabroso al amanecer Poderse a mí en el vecino, que da ganas de beber La pata suya vecina, anunciar la navidad Una noche como te espera, que da ganas de tomar Toma, toma, toma tu trago Juan, que vamos a bailar Toma tu trago Juan, vamos a amanecer ¡Que pancamazo! ¡Que verranquera! ¡Uy!